Vero, felicitaciones por esta iniciativa totalmente brillante. Desde lo personal es la primera vez que veo un globo aerostático saliendo, así que me imagino que es un día muy emotivo para las personas, los poquitos, los exclusivos protagonistas que tuvieron el privilegio de volar hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada también por ellos. La verdad que los vi subirse, algunos estaban con lágrimas. Había una señora que estaba llorando de emoción, cumplió su sueño de subirse. Bueno, todos cada uno con sus sensaciones, pero para nosotros esto es maravilloso. Poder ayudar a que la gente cumpla sus sueños, disfrute, viva el lugar. Es lo que buscamos con cada una de las propuestas que planteamos. Y esta es súper aventurera, nos encantó la idea. Y dijimos, bueno, nos vamos a lanzar en esta aventura de un globo aerostático en el viñedo. Desde arriba se ve maravilloso. Así, bueno, disfrutar de verlos disfrutar, que esa fue la consigna de esto, más que nada. La propuesta fue muy seductora y vi que hubo mucha convocatoria, muchos mensajes, muchas consultas en las redes sociales, ¿no? Explotaron las redes, hubo un montón de gente que va afuera. Para toda esa gente les digo, va a haber un bis, vamos a repetir, vamos a volver a traerlos en alguna oportunidad. Así que no se preocupen, pero estén atentos, porque son muy pocos los lugares que podemos ofrecer, por una cuestión técnica del globo. Las salidas siempre son al atardecer y al amanecer, con lo cual, bueno, hicimos la de hoy sábado y la de mañana domingo, bien tempranito vamos a estar acá acompañando al siguiente grupo. Y esperemos que todo salga maravilloso como fue hoy, sí, sí. Ustedes están emplazados en un punto de la provincia que es maravilloso, o sea que la vista que están teniendo en estos momentos es sublime. Y algo que me llamó la atención es que eran todos de distintas localidades. La convocatoria que ustedes tienen realmente es interprovincial, porque teníamos entrerrianos, teníamos santafesinos, un poquito de todo. Nadie de la misma localidad. No, no, es verdad lo que decís. Justamente hoy estaba viendo nuestro libro de visitas y teníamos firmas y deseos lindos y cosas lindas de gente de Ushuaia, de, bueno, de Argentina toda, pero también de Uruguay, está viniendo, bueno, había también de franceses. Estamos como, a ver, el que viene a Entre Ríos que es muy visitado, muy buscado turísticamente Entre Ríos, vos ya sabés, con todo lo que implica y lo que ofrece esta hermosa provincia, en paisajes, naturaleza, es maravillosa. Y hay mucha gente que viene a Entre Ríos en búsqueda de toda esta naturaleza y todo esto que te decía recién. Y ya es como que Borde Río quedó como un paso obligado. Vos decís, voy a Entre Ríos, voy a Victoria, voy, paso por Borde Río, tengo que conocer la bodega. Y eso está pasando, eso está pasando. Para nosotros nos llena de orgullo, de felicidad. Y la verdad que trabajamos mucho para lograr esto y estamos contentos con el resultado que se va logrando mes a mes, año a año y con el crecimiento de la empresa, sí, sí. A esta propuesta enoturística lo que la hace atractiva también es que, aunque sea un espacio, a veces uno puede pensar en una bodega, en un viñedo, un espacio para adultos, sin embargo es un plan perfecto para la familia. Hay gente de todas las edades, eso es lo lindo, que pueden venir desde el más grande hasta el más chiquito de la familia y es una propuesta en la cual todos van a sentirse a gusto, contenidos y disfrutar. Es un parque diferente. Sí. Un parque que te conecta 100% con la naturaleza, en donde acá tenés animales autóctonos. Hemos introducido algunos animalitos como las llamas, como un burrito, platero que nos acompaña, los chicos se enloquecen con eso. Bueno, tenemos la laguna. Varias propuestas que lo que más hace es conectar a los chicos con el verde, con la flora, la fauna del lugar. Este sonido de los pajaritos. Uno ya no está acostumbrado a las ciudades, que casi no está en contacto. Acá pueden andar, no hay peligro, pueden estar sueltos. Por acá no hay ningún inconveniente, eso está bueno también. Me han preguntado después de estas visitas que estamos haciendo, porque por supuesto genera mucha atracción, el lugar es soñado, la arquitectura, la infraestructura en general, la parte geográfica, que es también una bendición geográficamente este espacio. Me han preguntado muchísimo por el tema de pasar el día en el lugar. La persona que viene acá y hace una visita guiada o viene a comer, puede tener prácticamente uso del lugar todo el tiempo que desee, ¿verdad? En realidad es así. Es así. Podés venir 10 de la mañana, hacer la visita tranquilo y quedarte y pasar todo el día completo. Los sábados, por ejemplo, está abierto completamente todo el día, todo el día. Le damos de corrido hasta la noche con las cenas. Hay gente que viene 3 de la tarde, se queda para el sunset y cena. O hay gente que prefiere venir a la mañana, hace la visita, almuerza y se queda hasta el atardecer y se va. Bueno, ahí vas acomodando el plan dependiendo de lo que a vos te gusta, si son más de día, más de noche. Pero el lugar, acá hay muy poca gente que viene, hace la visita y se va. El espacio es grande, entonces lleva tiempo también. Tienen tantos objetos ustedes en la parte del museo, del store, bueno, geográficamente también. Entonces, si nos invertimos una cantidad de horas, vamos a poder ver la magia que hay en el lugar en todos sus detalles en cada uno de los rincones. Tal cual. Ya de base tenés 45 minutos para hacer la visita guiada, que esa, si nunca viniste a la bodega, tenés que hacerla, porque te ubica en el lugar completamente. Es muy recomendable hacer eso para conocernos también, desde otro lado, ¿no? De cómo nació el proyecto, quiénes somos, cómo, por qué. Y por qué este lugar, sobre todo, ¿no? Esas visitas están buenas y las recomiendo. Y, por supuesto, quedarte a almorzar en esta tratoría tan linda que les hemos generado con platos riquísimos, equisitos, y con esta vista que no muchos lugares hay que te ofrecen, además de un buen servicio, una vista increíble como tiene Bordarría. He escuchado también que ustedes han recibido en más de una oportunidad a extranjeros, gente, de hecho, que, por ejemplo, valora muchísimo la parte culinaria, italianos, de hecho, que se han quedado fascinados con los platos de la tratoría, con esta música que suena de fondo, que mula como si estuviéramos en Italia, en la Toscana, que era algo que habíamos hablado en la primera visita que hicimos. Nos sentimos como si fuera un terruño europeo aquí en Entre Ríos. Un pedacito de la Toscana le quisimos copiar ahí un poco. Nos quedamos cortos, quizás. No, esto es increíble. Lo que se creó acá es un microclima en todos los aspectos. Y sí, tiene mucha impronta italiana. Nosotros somos italianos de sangre y nos encanta Italia. Y, bueno, traemos, sí. Igual traemos de todo un poco, pero la comida tiene un toquecito italiano también. Las pastas que se están haciendo son caseras. Obviamente, acá se juega con todos los sentidos. Tratamos de que la gente disfrute de todos los sentidos cuando viene. Por eso también la música nos acompaña en prácticamente todos los espacios. Y sí, un poco de música italiana también hay, sí, sí. Hoy por hoy, si una persona quiere venir a pasar el día, hacer la visita guiada, luego disfrutar en la tratoría, quedarse al sunset, ¿tiene que hacer alguna reserva? Porque están trabajando con mucha gente. El flujo es mucho. Sí, bueno, sí. Sí, tienen que hacer reservas, sí o sí, yo diría que sí. Para también que sea más placentera la llegada acá. Nosotros te vamos a estar recibiendo con tu mesa preparada para agasajarte y cómo te mereces, ¿no? Esa es la idea de la reserva, ¿no? Que llegues y no sea ningún estrés esto, sino que sea un disfrute desde el primer momento. Para hacer las reservas es muy sencillo. Buscamos una forma muy simple que es entrando a nuestro sitio web www.borderrio.com Ahí hay un link. ¿Reservas para cuántos? ¿A qué hora voy? Listo. Son dos pasos que hay que hacer y ya tenés asegurado un lugarcito acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!